No estoy loca. Y tu nada, no lo vayas a poner. Ok. A ver pues, ahora si. Pero que perdió todo. A ver pues. Te voy a subir a ti va a ser. ¿Ya ves? Eso si, no le gustó. Muy bien. Vamos a contar happy birthday. Mira las dos minutos está sentada. Pepe. Pepe. ¿De quién es esta? ¿Quién quebró el teléfono? ¿Quién quebró el teléfono? ¿Quién quebró el teléfono? ¿Eh? La Emilia. Ah, para eso me gustaba. Nena. No cuidas nada. Ándale. Ándale, Lorena, para que le cantes a tu mamá. En el baño. Ándale, ahí está sentada. Ándale. Ándale. Ándale, cántale a tu mamá. Ya está. Ok, pues una, dos, tres. Happy birthday to you. Cha cha cha. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday dear Josefina. Happy birthday to you. Cha cha cha. Cha 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 cha. Charlín. ¡Ya! Charlín, no qués. Haz un wish y haz un plame. Capu. 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 Ya, Cami. Cántale, Uto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren unos pastelos? ¿Quién les dijo que les iba a dar? ¿Echalo a mamá? ¿Para que no se ve? ¿Ya está partido? Ya está partido, nomás es... ¡Mico, ahí va arriba de la... ¡Mico, ahí va arriba! ¡Mico, aquí va arriba! ¡No, what le pasa? Say please! ¡No, por favor! ¿De dónde ya la였ó? Mi mamá ¿Por favor? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Eliana ¡Qué es lo que pasa! ¿Los hermanos bajó? No, no. ¿Qué? ¿Es la cumpleaños? ¿Sí? ¿Qué? jerry lo que quiere